mis amigas y amigos, muy buenos días a todos me les desapareció unos buenos días y la verdad, no les he grabado no les he grabado porque ando de vacaciones y me regañan si me pongo a grabar vean, traigo policía conmigo las 24 horas del día ahorita yendo en la tierra, digo en la arena mamá, diles hola hola esa es mi policía me anda cuidando todo el tiempo a ver si ando haciendo trabajo, me dicen, mami andamos de vacaciones ahorita anda recogiendo conchitas son aquí como las que vendrán siendo, como las 7 de la mañana, como pueden ver el sol aún no ha salido, está bellísimo, precioso este lugar aunque es una playa que no tiene árboles casi pues no tiene árboles, pero está preciosa siempre nos ha encantado la agua está buenísima muy tibiecita así que la niña puede andar dentro del agua y nada que le cala nos lo hemos prestado súper mis amigas, está bellísimo este lugar para mí, yo siempre he estado enamorada de Texas porque siento como que es en Nayarit donde yo crecí en Estados Unidos así que a mí me encanta saludos amor tiene todo medio dormilado quería dormir un poquito más pero la neta quiere venir a la playa como es el último día que estamos aquí así que a traer a la neta a la playa ¿verdad? que al cabo que la dormidera la dejaremos para otro día no ¡Suscríbete! 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 Ya nos vamos de aquí de la isla. Cuando venimos de vacaciones aquí a Texas siempre hacemos unos cuantos días en un lugar, unos cuantos días en otro lugar, así para visitar un poquito de todo y tener como quien dice, tiempo familiar con la, pues con la familia de mi esposo. Pero miren, les quiero enseñar donde nos quedamos. Se me hace bellísimo el lugar. Estos son como unos apartamentitos donde nos quedamos. Vean, este es el, ¿cómo se mira? La ciudad de aquí, del quinto piso. Está bellísimo. Esta es la isla. Allá se mira el mar, se mira todo. Como quien dice, estamos al puro, puro centro de la isla. Más bien a la orilla, donde está el mar. Vean, precioso, precioso. Y la brisa aquí está increíble. Bellísimo, que se siente rico. Bueno, lo asocio con bellísimo, ¿verdad? Vean, así es el apartamentito donde nos quedamos. Aquí está el cuarto de mis chiquillos, donde durmieron en la noche. Acá está el de donde dormimos yo y mi esposo y la niña. Y pues ahí está un baño. Estaba súper cómodo, les digo, comodísimo el apartamentito. A la cocinita, le tienen estufa uno, todo, refrigerador. Todo, todo lo que ocupa uno para, como quien dice, relajarse y tener tiempo familiar. Acá está otro baño. Ya como ven, siempre dejamos las toallas en bolita ahí. Como para ayudarle a las muchachas que limpian. Todo recogido. Pero siempre nosotros, miren, yo sé que mucha gente dice que no, que no, ellos no hacen eso o que ese es trabajo de ellas. Pero nosotros, aunque sea, tratamos de dejar, esa caja me la voy a llevar. Pero tratamos de dejar la basura ahí. Si tuviéramos un lugar donde tirarla, la tiramos. Nada más para ser conscientes, ¿no? De que ellas trabajan bien duro, así que hay que ayudarles un poquito. Vean, este es el view o la vista de aquí. ¡Ay, qué recabrisa! La verdad, no sé si se escuchó en el celular. Pero vean, este es el balconcito. Y esta es la vista hacia el mar. Precioso, bello, relajante que está este lugar. Vean. Mi esposa es muy, pero muy bueno para encontrar hoteles o lugares así como este condominio, pues, a buenísimos precios. Yo no sé cómo le hace él. Él está encargado de, como quien dice, cuando venimos, cuando vamos de vacaciones, él busca los cuartos, él busca los lugares donde nos vamos a quedar. Porque yo, la verdad, no sirvo para eso, pero él agarra muy buenísimos precios. Busca cupones, busca aquí, busca allá, hace de todo, pero encuentra, pues, buenísimos, buenísimos precios. Así que, muy bien por mi esposa, encontró un muy bonito lugar, como pueden ver, preciosa la vista. Relanzante, todo el día, nos la pasamos ayer en la, vaya, todo el día. Ah, pues, la niña quedó quemada del sol, pero se divirtió a lo grande. Le encantó la verdad a ella. Aunque anda ahorita que le duele todo, pero ahorita vamos en busca de sábila. Vamos a buscar sábila, porque esa es buenísima, buenísima para estos pies, ok. Siempre soy la última que salgo de cuarto porque tengo que revisar que no que dejemos nada. Porque siempre no hay a quien se le olviden los zapatos, el suéter, la cartera, el celular. Buenísimos, que son los chiquillos para dejar cosas en los hoteles. Bueno, mis amigos, yo termino de revisar y ahorita les grabo de salir del puente que me da terror. Mi esposa ya me está hablando. Las dejo. De todas las veces que hemos venido aquí a la isla, nunca, pero nunca habíamos parado a tomarnos una foto en el lugar donde dice, ah, bienvenidos a la isla del Padre. Así que esta vez sí paramos. Te digo, mi esposa, hay que parar, nunca lo hacemos. No tengo ni una foto de ellos ahí. Vean qué bello el cielo. Mi esposa creyó que le estaba apuntando a él. No, miren, está nubladísimo. Es lo bonito de aquí de Texas, que de repente puede estar bien soleado el día y a los cuantos minutos ya está queriendo llover. Así que ahorita está a punto de empezar a llover. Miren, ahí está el puente espantoso, tenebroso, que me da miedo a mí cruzarlo. Déjenles volteo la cámara. Vean nada más. Este es el puente que me causa terror a mí cruzarlo, como pueden ver. Ahí todo eso es el puente que corre hacia allá. Está grandísimo. Miren, aquí como siempre está el montón de gente tomándose fotos y yo nunca, nunca les he tomado ni una foto a mis hijos aquí. Nada más zumbamos por aquí, pero no paramos nunca. Miren, enена. Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.